¿Alguna vez has pensado que en inglés es difícil, que deben pasar meses o incluso años para poder hablarlo? La realidad es que esto no es verdad. Cuando aprendemos un nuevo idioma, existen ciertos métodos o trucos que nos permiten tener un inglés mucho más fluido y más natural, a pesar de no ser un hablante nativo. Y es por eso que el día de hoy te voy a compartir 12 trucos súper fáciles con los que hablarás inglés. El último es el mejor. Si conoces a alguien que está aprendiendo inglés, compártelo a este video para que al igual que tú, también pueda ahorrarse muchísimo tiempo de estudio. Una vez dicho esto, ahora sí, comencemos. El primer truco es que cuando tenemos una palabra que tenga una doble O, esa doble O se pronunciará como una U. Por ejemplo, Book, que significa libro. Moon, que significa luna. School, que significa escuela. Cook, que significa cocinar. O look. Que significa mirar. Piensa en alguna palabra y casi te puedo asegurar que esa doble O siempre sonará como un agujo. Pero claro, existen algunas excepciones, como es el caso de la palabra door. El segundo truco es que cuando tengamos una palabra que tenga una doble E, esa doble E se va a pronunciar como una hilatina. Por ejemplo, por ejemplo, cheese, que significa queso. Beer, que significa cerveza. Deep, que significa profundo. Feel, que significa sentir. O green, que significa verde. El tercer truco seguro lo conoces. Y es que cualquier palabra que termine con tion, siempre la vamos a pronunciar como si fuera shang. Y un dato curioso es que este tipo de palabras son muy similares al español. Así que prácticamente podemos conocer todos sus significados sin haberlas aprendido. El cuarto truco también lo conoces. Y es que cuando una palabra termina con ture, siempre la vamos a pronunciar como ture, por ejemplo, nature, que significa naturaleza. Picture, que significa imagen. Culture, que significa cultura. Future, que significa futuro. O texture, que significa textura. Haz la prueba. Haz el sonido inicial de estas palabras. Instantáneamente, agrega el sonido que acabas de aprender. ¿Notas cómo ser fluido en inglés? ¿Es más fácil de lo que parece? El quinto truco es que cuando tenemos una palabra que empieza con una k y después tiene una n, solo vamos a pronunciar la n y no vamos a pronunciar la k. Por ejemplo, know, que significa saber. Knee, que significa rodilla. Knife, que significa cuchillo. Knight, que significa caballero. O knock, que significa golpear. El sexto truco es que cuando tenemos una palabra que tiene una e y después una a, esa ea, se va a pronunciar como una e latina. Por ejemplo, teach, que significa enseñar. Steal, que significa robar. Fear, que significa miedo. It, que significa comer. O hear, que significa escuchar. Antes de continuar, te recomiendo que no solo escuches la clase. Repite junto conmigo para que veas lo fácil que es pronunciar en inglés si aprendemos estos trucos. El séptimo truco es que cuando tengamos una palabra que termina con una l y después tiene una e, solo vamos a pronunciar la l y no la ed al final. Por ejemplo, table, que significa mesa. Smile, que significa sonrisa. Castle, que significa castillo. Apple, que significa manzana. O sale, que significa oferta. El octavo truco es que cuando tenemos una palabra que empieza con una w y después tiene una r, solo vamos a pronunciar la r y no vamos a pronunciar la w. Por ejemplo, write, que significa escribir. Wrong, que significa incorrecto. Rest, que significa muñeca. Wrap, que significa envolver. O wreck, que significa naufragio. El noveno truco es que cuando tenemos una palabra que empieza con una y, no pronuncias esa y como lo haríamos en español, sino como un sonido de y latina. Por ejemplo, you, que significa tú. Yellow, que significa amarillo. Young, que significa joven. Yes, que significa sí. O year, que significa año. El décimo truco es que cuando una t se encuentre en medio de dos vocales, sonará como una r suave. Si no recuerdas lo que es una vocal, son las letras del abecedario a, e, i, o, u. Por ejemplo, beautiful, que significa hermosa. Sere, que significa ciudad. Water, que significa agua. Later, que significa más tarde. O where, que significa mesero. ¿Notas cómo la t en todas estas palabras se encuentra en medio de dos vocales? Un dato curioso es que esta regla solo aplica en el inglés americano, ya que en el inglés británico es muy conocido por marcar bastante la t al hablar. El truco número 11 es que cuando tengamos una palabra que inicia con una doble u h, no pronuncies la w como lo solemos hacer en español, sino como un sonido de u suave. Por ejemplo, what, que significa que. where, que significa donde. why, que significa porque. when, que significa cuando. o while, que significa mientras. El truco número 12 es que cuando tengamos una palabra que termine con ire, vamos a pronunciar ese ire como si fuera ire. Por ejemplo, tire, que significa llanta. fire, que significa fuego. retire, que significa retirar. expire, que significa expirar. o hire, que significa contratar. Y por último, tenemos un truco extra. Y es que cuando tengamos una palabra que tenga una sola vocal, y esa vocal sea la e, esa e sonará como una i latina. Por ejemplo, be, que significa ser o estar. me, que significa mi. we, que significa nosotros. she, que significa ella. o he, que significa él. nuevamente, que significa la palabra que cumpla con esta regla, y fíjate como su pronunciación va a aplicar con este truco. como puedes ver, los pequeños cambios hacen la diferencia, y aprender estas simples claves harán que tu inglés esté a otro nivel. eso, hace todo por la clase del día de hoy, no olvides comentar si deseas más clases como esta. tu apoyo, es muy importante para que sigamos creciendo en esta gran familia. no olvides dejar tu like y compartir para llegar a más personas. sin nada más que decir, muchas gracias por ver, y que tengas un excelente día. sub indo by broth3rmax